Bien, buenos días, bienvenidos a la junta de notificación de fallo que se formula en relación a la licitación pública DAT-0820 relativa a suministro de equipo de digitalización e impresoras tipo mini printer contra el Nuevo León, siendo las 11 horas del día 2 de diciembre del 2020, hora y fecha señalada para que tenga verificativo de forma electrónica la junta de notificación de fallo definitivo de la licitación mencionada, desahogándose mediante video reunión por sistema Microsoft Teams, privilegiando el trabajo a distancia y por medios electrónicos de comunicación, haciendo uso de la tecnología e infraestructura informática con que cuenta la convocante con motivo de la contingencia de salud por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, teniendo presencia mediante video los integrantes del Comité para el Control de Operaciones Patrimoniales, representando las áreas de dirección de administración y tesorería, dirección jurídica, coordinación de adquisiciones y servicios, coordinación de finanzas, contraloría interna y representantes del área técnica solicitante del suministro concursado. Todo esto de conformidad con lo instruido en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 8, 2020, diagonal 2 y 9, 2020, diagonal 2, emitidos por los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Acto seguido se hace el conocimiento a los participantes que, al analizar las proposiciones recibidas, además de considerar los notos económicos propuestos, se analizó el cumplimiento de las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas en las bases de esta licitación, atendiendo a la documentación presentada por los participantes de manera electrónica en el Sistema Integral de Adquisiciones de Servicios del Poder Judicial para acreditar lo correspondiente a los puntos 5 y 6, inciso A, así como los documentos que integran sus propuestas económicas señalados en el punto 6, inciso B, de las referidas bases. Estos últimos siendo abiertos de manera pública en la Junta celebrada por medio de videoreunión por Sistema Teams el día 26 de noviembre del 2020 a las 11 horas, formulándose el dictamen correspondiente emitido por el Comité para el Control de Operaciones Patrimoniales del Consejo de la Judicatura respecto a las propuestas recibidas de los concursantes Consultoría Integral de Informática, SAPI-DCB e Integratec SADCB, de quienes se tuvo por recibidos los documentos correspondientes a cumplir con su presentación, arrojando el siguiente resultado. La propuesta del participante Integratec SADCB cumplió con los requisitos legales y económicos, excluyendo lo técnico específicamente para las partidas 1 y 2 de la ficha técnica y formato de cotización, ya que incumplió con la presentación del requisito establecido en el punto 2.3, inciso I, y en el punto 6, inciso A, fracción 9, de las bases, relativo a la carta de fabricante Kodak que acredita al concursante como distribuidor autorizado del equipo a proponer, que está capacitado para vender, instalar, configurar los equipos propuestos, manifestando además bajo protesta decir verdad que los equipos con los que participa en este concurso son nuevos y de fabricación reciente, dando su respaldo al concursante para participar en esta licitación. En consecuencia, la propuesta de la empresa Integratec SADCB para las partidas 1 y 2 de suministro de equipos de digitalización para oficialidades de parte, unidad de medios de comunicación de diversos edificios del Poder Judicial, marca Laris Kodak modelo S-2070 con garantía extendida de tres años, se descalifica de conformidad con lo establecido en los puntos 6, inciso A, y 18, inciso A de las bases de esta licitación. En cuanto a la empresa participante Consultoría Integral de Informática, SAP y DSB, fueron revisadas detalladamente sus propuestas técnicas y económicas, advirtiendo que los documentos presentados de forma electrónica para las partidas 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4 cumplen con las condiciones legales, técnicas y financieras requeridas en la convocatoria y bases relativas a los requisitos solicitados en los puntos 5 y 6, incisos A y B de las bases. Y por último, atendiendo a lo económico, sus propuestas no sobrepasan el presupuesto y precio máximo de referencia fijado por la convocante para la adjudicación de esta licitación. Atento a lo antes expuesto y en términos de lo dispuesto por el artículo 97, fracción quinta y séptima de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como en el diverso 91, fracción 1 y sexta de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y el numeral 63 bis vigésimo tercero del Reglamento Orgánico Interior del Consejo de la Judicatura, el premio del Consejo en sesión ordinaria de fecha 1 de diciembre del año en curso, acordó con apoyo en la citada opinión del Comité para el Control de Operaciones, acordó admitir el siguiente fallo. La adjudica en favor de la empresa consultoría integral de informática SAPI de CEBE, el suministro de equipo de digitalización impresoras tipo mini printer con garantía extendida por tres años, correspondiente a las partidas 1, 2, 3 y 4, por un monto total de $2.369.532, incluyendo el impuesto al valor agregado. La adjudicación en favor de consultoría se lleva a cabo toda vez que la participante reúne los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria y bases que rige la presente licitación, que le permite garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Atento a lo anterior, la presente adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. De tal forma, la presente acta surte para el concursante ganador efectos de notificación en forma y con ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo el día 7 de diciembre del 2020 a las 12 horas en las oficinas de la Dirección Judica del Consejo de la Judicatura, sujetándose a lo establecido en el artículo 90 del artículo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones del Estado y el punto 17 de las bases de esta licitación. Igualmente, adquiere el compromiso y obligación de obtener en un plazo no mayor a 10 días hábiles descontados a partir de la fecha de firma del contrato las garantías para el cumplimiento del mismo precisadas en el punto 14.2 de las bases y el artículo 106 del citado reglamento ha percibido que en caso de no cumplir con tal obligación perderá en favor de la convocante la garantía de seriedad de su propuesta y la presente adjudicación queda sin efecto conforme a lo establecido en el punto 20 de las bases de esta licitación. La anterior, también bajo pena que en caso de cumplimiento lo he señalado, así como cualquiera de los términos y condiciones establecidas en las bases, la convocante podrá rescindir administrativamente el contrato de forma anticipada por incumplimiento y hacer efectiva la garantía ofrecida tal y como se estatuye en los puntos 20 y 21 de las bases de esta licitación. Se levanta la presente de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León para constancia y a fin de que resulten los efectos legales a que haya lugar. Muy bien, en unos minutos más subimos el acta a la que le acabamos de dar lectura al sistema para que esté disponible para los participantes y público en general. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Gracias.